Hola, bienvenidos a Osquiprín Marbella, una nueva imprenta y papelería en Avenida Severo Ochoa, edificio La Marina Local 7. Ofrecemos todo tipo de impresiones y ahora en Navidad queremos ofertarles nuestros calendarios, crismas, agendas, todo lo que sea para felicitar las Navidades. Tenemos además un amplio surtido de regalos de empresas que podemos personalizar adecuándonos totalmente a sus necesidades. Nuestro horario de oficina es de 9 a 4 y podrán contactarnos en el teléfono 952-926508. Además disponemos de una página web donde encontrarán todos nuestros productos que es www.officrínmarbella.com Aprovecho esta ocasión para desearles una feliz fiesta y un próspero año nuevo. ¡Felicidad!